Los hermanos Klitschko, Vital y Ouladimir, piensan que no se debe permitir al ruso Dmitry Vivol pelear contra Saul Canelo Álvarez en su pelea pactada para el próximo 7 de mayo, pues todos los representantes rusos deben ser sancionados. Absolutamente no se le debe permitir pelear, a Vivol, dijo Ouladimir Klitschko en entrevista a BBC 5 Live. No es nada contra la personalidad o los atletas, se trata de la política de Rusia. Cada representante ruso, en este caso, debe ser sancionado porque de esta manera, le mostramos a Rusia, que el mundo está en contra de esta guerra, sin sentido y que, no hay nada bueno en esta guerra, explicó. Cabe recordar, que los Klitschko está teniendo un papel fundamental en Ucrania, siendo dos líderes que sigue mucho la gente en estos momentos de guerra contra Rusia. La población rusa tiene que presionar al gobierno, presionar a Putin desde dentro del país y demostrar, que en realidad es una guerra sin sentido, señaló Vitaly. La gente paga con sus vidas, ya hay miles de muertos en ambos bandos, la pregunta es, ¿para qué, para qué, la guerra? El boxeador ruso Vivol, a quien los hermanos Klitschko han pedido, que no ese él le permita pelear contra Canelo, señaló que tiene todo, para vencer al mexicano. ¿Por qué no lo podría vencer? Claro, tiene muchos aficionados, lo hace mejor en los medios, pero es un hombre, dijo en conferencia de prensa Está enfrentando a peleadores de más baja categoría, que yo, él tiene poder, pero yo tengo poder también Él tiene talento, pero yo también tengo talento, argumentó No, 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 no